Muy bienvenido al segmento de Creando con A Curly. Y hoy vamos a estar, como ya mismito se acerca el Día de Acción de Gracia, hoy vamos a estar haciendo unas bolsitas de dulce en forma de pavito que es para el Día de Thanksgiving, para darle a los niños. Así que, ¿cuáles son los materiales? Guantes transparentes desechables, liguilla transparente, ojitos locos, papel rojo o anaranjado, popcorn y candy corn. Y dulcecitos rojos. El primer paso, cogemos el guantecito. En la otra mesa están mis ojitos locos, si me los puedes ir buscando, por favor. Y entonces, Jailin, aguanta menos por aquí. Yo te voy a agarrar aquí. Esto está genial para decorar, para regalarle a los niños. Muy bien. Y entonces vamos a ir poniendo en los cuatro deditos de abajo. Ok. El dedito índice, el del corazón, el anular y el meñique, lo vamos a llenar de candy corn. Y el dedito pulgar, le vamos a poner los dulcecitos rojos, porque el dedito pulgar va a ser el zarzo, que es como la papada. Exacto. Muy bien. Lo va a llenar y aquí ya tenemos uno rellenado con los deditos. Muy bien. Aguántalo por aquí. Y ahora entonces, ¿qué le vamos a poner? Vamos a poner... ¿Vieron cómo está quedando? Vamos a poner el popcorncito. Aguántamelo ahí, Carlita. Muy bien. Vamos a poner popcorn por aquí, popcorncito. Ponemos por aquí. Popcorn. Ya yo tengo aquí uno lleno. Echar bastante. Y tengo el rubber band transparente aquí, que lo va a sellar. Ahora, ahora pegamos el ojito loco. El ojito loco. Y entonces, ponemos el piquito con el papel de construcción. Y miren qué lindo de él es. ¡Miren el pavito! Una actividad perfecta para ser en familia. Para que lo vean bien. Y tienen regalitos y tienen para darle entonces chuché, como dicen los españoles, a los niños dulces. Así mismito. ¿Y ahora con quién pasamos? Con Rosa, con Medley.